Bienvenidos Volvimos a Youtube En realidad nunca nos fuimos Durante muchos meses 10.40 10.40 Arrancaba el auto 11.05 Cata vive a 6 cuadras de mi casa Se vienen cositas Feliz, perdón Estamos saliendo Tenemos que buscar el regalo de Cami Y nos vamos hoy Y volvemos mañana Cuando nos levantemos sin excepción 15 minutos Estamos cargando Estamos cargando Está cargando un señor que machea con tuti Vengo que muestro Ese sería el upgrade del otro video En el que cargamos las ruedas del auto Ah, claro De hecho siempre las cargamos mal Siguiente parada, a buscar el regalo de Cami Ya buscamos los sopatos Y ni con un poco más de onda para Youtube Acordate que Estamos costiando de un infas Ah, son bitucos A ver Desechando Es una rana Chicas A la mascota del grupo Pero mira si salta para acá Se llama Froggie Se llama Froggie Tuti Tuti De hecho Claro, los reboleo Yo en el campo los reboleo Es tu cumpleaños Es un video de Youtube Es un video de Youtube especial por tu cumple Y nos olvidamos de filmar acá No se la ve contenta De hecho es la vuelta Es la vuelta a Youtube Se podría decir que soy una figura pública Ser mufa Ser mufa pero que nadie ni vos lo sepa O que todos piensen que sos mufa o que no lo seas Ser mufa Yo ser y que nadie sepa Ni siquiera vos lo sabes Claro De hecho De hecho Ine Osea nosotros si lo sabemos Creo que si Pero alguien insulta que dirían que sos mufa A mi no me parece tan grave Chicas Me mato boludo Yo siempre digo Que es mufa Depende de cosas Pero siempre que me decían Aparte justo sos mufa Y yo tipo no seras muy malo vos A ver a un bolso No seras personas saliendo de una cancha Te creas que es seguridad eso Y a mi abuela vas a meter conmigo O me chapa todos tus amigos Si reí de Ine Si reí de Ine Era un chiste Obvio que no Obvio que no Obvio que es un chiste No es que va a ser mentira Bueno Osea si ¿Preferís reencarnar en el bebé de tu ex O en el perro mas feliz del mundo? En el perro mas feliz del mundo En el perro mas feliz del mundo ¿Vos? Si en el perro mas feliz del mundo Si en el perro mas feliz del mundo De hecho De hecho F*** ¿Quiere? ¿Quiere? Bueno nena no me irrites Habla vos si queres gritar A mi tiene un perro asesino Te lo fuimos a saludar Porque me dijeron Yo no lo conocía Dijeron asesino Y yo tipo ¿Qué tan así no puede ser un pichicho? Y apenas nos vio empezó Ese tipo Osea está en jaula Osea Está en jaula Y yo pregunté ¿Por qué está en jaula? Y apenas nos asomamos Fue tipo Ah ya entiendo por qué está en jaula Yo solo voy a jugar con ustedes Para mi esa es la recompensa Nooo Nooo Es tan vacía Vente Vente chicas Es tan vacía Mi papá tenía razón Trae las cartas Ahora habla por teléfono Llama a alguien Ya Ay 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 no se está metiendo el pelo Por favor Ma A ver como le agarra el pelo Le está manchando Dale Capi Tienes que llamar a alguien Vamos a mi chiti Toma Ya le agarra el pelo Ay no chiti ¿Qué se hizo? ¿Vamos el ñaña? No Ay cara tú sos tonta No, no, marcaste mal, marcaste mal No, está muy lejos, no te escuchas, no te escuchas tu mamata Mamá, ven, no te escuchas ¿Qué es morándote? Además yo no me río del lío de carancho que te está acá Bueno, che, espira la peleta Bueno, morga Ya se creció nadie No, me ríes de la oreja Ya se creció nadie Pero se está riendo Yo no me ríe, Calvi, yo no me riría nunca de ti, tío Así vas allá de algún lado, tío Un alien, me lo disco alguien Ya se creció nadie Me lo disco alguien Se está burlando, boludo, esta solita A ver, Calvi, cantá vos ahora A ver, dale Me encantan Ay, no Ay, no Ay, no Cali, nena Yo mismo Se me muero de un cerca, me voy a trabar Siento doliente Yo soy una pantera Calvi, deja cerca, cabrón Calvi, tira la cabina, eh Tira eso adelante, eh Calvi, chica, salga otro baño porque Calvi lo cago todo Calvi, dice la abuela de Camila que en este no se podía cagar Que había que ir a la Riva para cagar Calvi manchó la pared con caca No, un tira, no Esta desubicada está mirando el partido de Riva En la cena Yo acabo de ver tu oreja fuera del buzo Tengo un verde Sí, y de hecho aparece en YouTube tu verde ¿Está vos? ¿Atendé? No, 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 no Calvi, atendé Hola Ay Hola, Julián De hecho Má, ahí te paso con Titi Toma, es mi mamá Hola Amigas por siempre Tan tierno ¿Qué hace? Cami Nadie Nadie le está atendiendo Salvi Bueno, hola Es el amor de mi vida Es un hombre que me invitaba a una cita en Italia ¿Y por qué no ganraste? Porque era un duro O sea, Italia a la calle, eh Claro Pero para Juan, no subas eso que estoy diciendo la cosa Dejame pensarlo No, no, en serio No, dejame pensarlo, en serio Dejame pensarlo No, no, dejame pensarlo en serio, Calvi A ver, Titi, qué veredicto, qué veredicto A ver, están hablando las voces de mi cabeza juntas Voto unánime Lo voy a poner Hola Sí Vas a poder usar pumas, si querés No, no, te voy a poner ahí Hola Hola Perdón Y en los pies, ASICS Tipo, creo que es un poco humoroso poner todos tus pies en YouTube Tipo, está la parte de los pies Y tipo Pregunta a la policía, Sam Dale, pregúntale a la policía 9 de 11 Hola, sí, la policía Vamos a llamar Hola, sí Estoy acá con un problema con una amiga Ah, sí, yo llego en tu dirección ¿Dónde estás? No, no sé bien la dirección 3, ahora es la casa de cama ¿Cómo es esa hora? ¿Nos escuchan? Vamos a ver Es que es una evolución de persona Es hora de dormir Es hora de dormir Listo, termino el juego Bueno, bueno Se terminó el villaba party Porque acaba de venir Camila Nos dijo Nos dijo Son las 9 Después sigan para acá, chicas Sí, después pueden ordenar esto, por favor Que me dé una paja Nos despedimos En este humilde acto Ay, quedó Felipe en la de afuera ¿Dónde queda? ¿Felipe también lo echas? Ah, bueno Vamos al vlog Ahora Y avicemos O sea, vienen cositas Chao, gente Calvi, saluda Vala Vamos, Calvi